Tengo que atraer los libros de la semana. Albertín, ¿cómo andás? Hola. Chicas, ¿cómo están todos? Hola, Albert. Libro para chicos, como siempre, Explore el Universo. Bien. Un libro lindo, grande, con buenas ilustraciones. Para aquellos que les gusta, muy lindo para compartir con los chicos. Fantástico, esto es para los chicos. Traje el libro de pastelería argentina de Gustavo Nari. El nuevo libro que justamente, apoyando lo dice el doctor Zabac, comer fruta. Bueno, acá hay un budín de pan espectacular que tiene frutilla arriba. No vas a poder creer. Muy bueno. Esto seguramente para las mujeres va a ser inspirador. Michelle Obama, con luz propia. Está muy bueno. Lo que fue ser primera dama de Obama y qué pasó después. Claro. Libro muy interesante. Silvina Luna, simple y consciente. ¿Quién nos va a acordar de Silvina Luna? Mirámos Silvina Luna. Participante de Gran Hermano. Sí. Bueno, saca su libro de memorias, cómo cambió su vida, todo. Muy interesante también para aquellas personas. Mirámos Silvina. Necesito un empujón. Este te va a gustar, Álvaro Laguí. A ver. El Área 18, Roberto Fontana Rosa. ¡Oh! Uno de los libros que me hizo reír más en mi vida mientras lo leía. Una historia fabulosa, justamente, que hay que ver con un partido de fútbol que se hace en el volcán, en un volcán. Sí. Un equipo invicto durante años. Sí. Y best-seller, que es el protagonista, va y arma su propio equipo, todo con mercenario, asesino. Muy bueno. Y por último, la hermandad de los astronautas, Ricardo Gisabetra, abogado, fue uno de los fiscales del juicio de los militares. Militares. Bueno, recordar un libro realmente estremecedor, cómo llevaron las cintas, 530 horas de videos a Oslo, Noruega. Para el que le interese el tema, con la película 1985, se quedó enganchado. Este sería el hermanado de los astronautas. Es un complemento. Exactamente, ideal. Gracias, Alberto. De ahí, buen fin de semana para todos. Igualmente, suerte, suerte el domingo, Alberto. Suerte el domingo. Bueno.